Antes de comenzar el video, préstenme atención en esta parte, es algo bastante corto pero importante. Más de alguno conocerá a Wizaru si de hecho lo más seguro es que lo conocieran a él antes que a mí. Pero bueno viejo, a lo que quiero llegar y es que soy un crack desviándome del tema, es que por temas de copyright tendrá que cambiar a su canal secundario. Si lees Eden Zero, la secuela de Fairy Tail o Boku no Hero, te conviene ser sub de ese canal, donde van a tener esas reviews con mucha calidad. Y bueno además sube otros mangas que ahora mismo no tengo en la mente. WTF. Si estaban suscritos a su canal principal probablemente ya deben estar enterados de esto, pero si por algún motivo tú veías sus videos y no estabas suscrito, o si quizá nunca viste su contenido, repito Wizaru continuará en su canal secundario. El link está en el comentario destacado de este video y también en el mensaje que está apareciendo ahora arriba a la derecha de tu pantalla. Así que bueno vamos a la presentación del video y gracias por escuchar este comunicado. Soy muy malo para poner de nombre a las cosas, ven ya me estoy desviando del tema. Muy buenas a todos, review final de Raid Master, la verdad no sé cuántos meses me tomó terminar este manga, pero aquí estoy con esta última review de lo que sería todo el manga. Ahora bien, voy a separar esto entre los personajes que más me gustaron y los que no, y también entre los arcos que más me gustaron y los que no. Y como última aclaración, no voy a decir todo lo que me gustó, ni todo lo que no me gustó, voy a decir qué cosas fueron lo que más me gustó entre lo que me gustó. Y lo mismo va para las cosas que no me gustaron. Ahora, ¿por qué es esto? Porque si no voy a estar 45 minutos hablando de esto, entonces mejor hago una selección con lo mejor de lo mejor y con lo peor de lo peor. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a esta review final de Raid Master. Bueno, entre los arcos que no me gustaron están Dancing Thunder, Mildian y el arco final. ¿Qué puedo decir? No tengo mucho que argumentar acá. Sé que es un arco que nos traía un par de cositas para mencionar, pero después de eso era un arco de transición aburrido y solamente eso, nada más que decir. Mildian es un arco que prometía mucho ya que había varias cosas en juego aquí, pero al final el arco solamente fue para que supuestamente Seahard quedara como un crack con una inmunidad a la muerte que no está justificada. Y sí, que quede claro esto, Mashima jamás justificó cómo sobrevivió Seahard a la explosión de Haya. Ahora, es cierto que Seahard es probablemente el crack de este manga, pero sobrevivir frente a Haya fue un deux Mashima. Sí, no máquina, es Mashima viejo, porque Mashima se sacó esto del traste. Además, la pelea entre Seahard y Haya fue bastante normal y bueno, esperaba mucho más de Haya el segundo o tercer mejor mago de este manga. Y bueno, llegamos al arco de la batalla final. Por ejemplo, cuando vi Jojo's Phantom Blood no me gustó mucho, pero con el tiempo y de hecho mientras estaba haciendo la review me iba gustando más. Ahora, con este último arco es todo al revés, mientras más pienso en este arco peor lo encuentro. Y bueno, aclarando este punto, cuando digo que este arco fue respecto al mismo Rave Master, es decir, este arco fue muy malo si se pone en la misma balanza que todo lo que nos venía entregando Rave Master como historia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque algunos me preguntaban si esto era peor que Álvarez. Y no, para nada viejo, para nada. Lo de Álvarez en Fairy Tail fue malo a nivel de Fairy Tail y también a nivel de Shonen. Pero bueno, ya quedará eso para otro video. Lo único bueno de este arco fue que Haru y Eli se confesaron y se casaron. Pero del resto... La batalla final fue muy normal. Y sobre todo tomando en cuenta que este arco tiene como nombre la batalla final. Todas las peleas giraban en función de hacer que el manga se vendiera más en su momento. Pero le faltó mucho respeto por parte del mismo Mashima. Y al final, el prota derrotando al villano que sí, al mismo villano que Mashima le regaló todo en este manga, sí, a ese mismo villano le terminaron ganando con un regalo que Mashima le dio al prota. Y por si eso no era lo suficientemente malo, pues nada. Inventemos un drama al final donde el prota muere algo realmente muy malo. Porque revivir al prota al capítulo siguiente era algo ya de baja calidad, sin importar la excusa que inventaran. Porque una cosa es el cliché de siempre en el que el prota muere en la batalla final. Pero dentro de la misma pelea revive con un poder milagroso. Y otra cosa es que muera cuando la pelea ya terminó y solamente tenías que cerrar tu historia. Y caer aún más bajo reviviéndolo con un poder raro que al final es solamente una suposición. Porque claro, ellos ven a Haru salir, la memoria estelar y todo ese mambo que quieran, pero ellos suponen que la memoria estelar les salvó las nalgas. Pero nadie lo dice con un 100% de certeza. No hay ninguna entidad de la memoria estelar diciendo que eso efectivamente es así. Por lo tanto, todo mal al final. Ahora bien, este final no solo fue malo en cuanto a su contenido, sino también en cuanto a las cosas que no nos mostró. Y es que dejó algunas incógnitas y cosas que debió haber mostrado. Como por ejemplo, alguna interacción de todos con la memoria estelar. Técnicamente fue Haru el único que entró, pero ¿qué pasó con el resto? Todos querían entrar y no pasó nada. Pero bueno, yendo a las incógnitas, ¿alguien me puede explicar cómo carajos Lucia supo que Eli es Resha? Y es que en el último arco este tipo parece que sabía todo lo que pasó en el viaje de Eli al pasado. Así que ¿cómo lo supo? ¿O acaso qué? Hizo lo mismo que hicieron en Dragon Ball cuando el Dr. Makijero los vigilaba a todos con un insecto. ¿Acaso es porque se fusionó con el Endless y ahora tenía el conocimiento que trascendía, no sé, el espacio-tiempo y todo ese mambo? Porque si es así, lo acepto. Pero Mashima, dímelo, no hagas que yo lo suponga. Y hablando de no saber o suponer cosas, ¿qué Mir pasó con esa Resha que estaba siendo castigada, que llevaba 20.000 años atrapada y que ya hasta había perdido la capacidad de hablar? ¿De verdad qué pasó con ella? ¿Fue pura venta de humo o era otra Eli que ya murió? Si se fijan, esa Resha se cansó de aparecer pidiéndole a Haru que la libere. Pero ojo, porque a pesar de que en cierta forma se diga que la memoria de Resha estaba durmiendo dentro de Eli, al final no fue gracias a Haru que Eli recuperó la memoria, sino gracias a su conexión con Resha al estar ambas en el mismo tiempo de forma simultánea. Así que repito, ¿quién era esa Resha? Porque si era otra Resha y Mashima cerró este manga, la dejó encerrada, WTF, viejo, vuelvan a abrir el manga. No, viejo, esto de Mashima al final fue tremendo, viejo. Pero bueno, el arco que más me gustó, y es que sin duda supera a la gran mayoría, es el arco de Blue Guardians. Y es que este arco lo tuvo todo, tuvo emoción, tuvo humor y tuvo acción. Un arco muy pero muy completo, con buenas peleas, que bueno, es a lo que vinimos. Hardener no me gustó mucho, pero al menos cumplió con lo que tenía que hacer. Este arco además expandió el mensaje de que el maestro Rey traería la paz incluso hasta en el mundo de los demonios, quienes terminaron aceptando a Haru y de paso sirvió para incluir a un nuevo aliado, que eran los del ejército de liberación. En este último arco se le terminó de dar construcción a Julia y a su relación con Let, algo muy importante a nivel de todo el manga. Y bueno, el segundo arco que más me gustó sería el arco de la verdad sobre Ellie. A ver, si me pongo a buscar algún defecto en este arco, la verdad es que no encuentro ninguno, no encuentro nada, pero nada malo. Así que el motivo por el cual sea el segundo que más me gustó, y no el primero, es porque pienso que Blue Guardian fue más completo, pero a nivel emocional y de construcción de la trama principal, nada supera al arco de la verdad de Ellie. Y es que en este arco se le dio forma al fin a todo el misterio que rondaba a Ellie y de paso terminó inmortalizando justificadamente a Seahart en la memoria de todo el fandom. Pero bueno, mejor pasemos a los personajes. Entre los personajes que no me gustaron, sí, definitivamente está Lucia. La verdad es que el autor le regaló el 90% de las cosas que logró. Y bueno, aquí tienes hechos. Primero, le regaló un balazo en la cabeza. Ok, ya omitan eso. Pero bueno, segundo, le regaló una Sinclair... Lo siento, las tonteras que hablo. Segundo, le regaló una Sinclair sin que él hiciera nada. Tercero, le regaló Demon Card sin que él hiciera nada. Cuarto, le regaló esa alianza con Blue Guardians y no sé cuánto tipo más sin que él hiciera nada. Solo se paró enfrente de estos tipos y por algún motivo todos se rindieron a sus pies. Empezando por el Leomon este. Quinto, le regaló el Endless y... ¡Sí! Adivinaron sin que él tuviera que hacer nada. Porque es así. Lucia estaba ahí parado. Solo llevó la Sinclair que él tenía y listo. La Sinclair que Seahard se tragó, salió disparada y metió al Endless adentro como si fuera una Pokébola. Literalmente, viejo. Perdón, ya me estoy exaltando, viejo. Mashima. Así que con eso le regaló un estado de semidiós o lo que fuera, viejo. Otro regalo. Y sexto, le regaló a esos cuatro Digimon que, por cierto, se convirtieron en los guardaespaldas a pesar de ser considerados dioses o reyes del mundo de los demonios y no sé qué más, viejo. Ahora, ¿qué hizo nuestro querido rubio cuando le tocó hacer algo por sí mismo? Pues nada. Fracasó miserablemente. En el arco final donde bueno, Mashima le puso el guión encima. Ya, esa te la doy, Lucia. Ahora, en Star Vestige, donde tenía que demostrar el poder que tiene, Haru se sacó los mocos con el sí. Se sacó los mocos. Y es que si no llega ese Leomón a salvarle las nalgas a Lucia, entonces de verdad los protas se habrían hecho un asado con Lucia. Así que, ¿cuál fue el único logro de Lucia en todo este manga? Reventar unas cuantas naves en Sinfonia, tener la cara de vianazo de Acnologia y ser rubio. Siguiente punto. Música. Ay, mira, yo sé que este es un punto delicado, pero ustedes me conocen. Fiel a mi estilo, sin venta de humo. Música me cae muy bien, pero del equipo de protagonistas es el personaje con las motivaciones menos claras. Así que es el que menos me convence si lo comparo con Haru, Eli y Let, siendo los últimos dos los que mejor desarrollo han tenido. Es cierto que en el último arco el personaje hizo algunas cosas por él mismo, pero la verdad es que durante más o menos la mitad del manga, su desarrollo como personaje dependió más de otros que de su crecimiento personal. Incluso si su principal motivación en este manga era el Silver Ray, al final estaba más preocupado por ser canchero con Reina que lo que le pasara al Silver Ray. Y luego de eso, aunque hiciera algunas cosas, narrativamente fue un personaje completamente inactivo hasta que apareció Nagisa, donde Mashima, de forma forzadísima, lo relacionó con ella para que otra vez su desarrollo se basara en su interés por alguien más, pero no en lo que eso aporta al mismo personaje. Let puede ser visto de la misma forma o similar a la forma en la que se vea música, apoyándose en los demás para desarrollarse. Pero la verdad es que si bien Let crece como personaje al conocer a todos, pero sobre todo a Haru, la verdad es que Let no depende de Haru completamente, sino que en vez de que Haru sea su todo, toma al personaje de Haru como un complemento haciendo que el prota, junto a Julia y su propio deseo de superación, lo desarrollen como personaje. Al final Let terminó siendo uno de los personajes que más creció dentro del equipo de protas, y de hecho al menos para mí, una persona que ustedes saben, comenzó este manga limpiando los zapatos de Haru, pero al final creo que Let es un personaje mucho más completo que el protagonista. Aunque ojo, aclaro que creo que Haru es un buen protagonista, lo digo por si acaso. Pero bueno, siguiente punto. Como dije en el arco de Blue Guardians, la relación de Let y Julia es una maravilla hecha por Mashima. Es cierto que no se profundiza tanto en ellos, porque al fin y al cabo Julia se integró luego del arco de Rivela, es decir, a muy poco del final del manga. Pero aún así, la verdad es que sobre todo en el arco de Blue Guardians se pudo ver cómo hacer una buena relación en un shonen, dejando claro que los personajes se quieren sin que ese sentimiento se convierta en un impedimento para hacer lo que tienen que hacer. Al final de Blue Guardians, cada uno sabía lo que tenía que hacer, Julia sin siquiera pedirle a Let que vaya con ella a derrotar a Hartner, y Let sin ninguna queja cuando ella dijo que se quedaría sola a bancarse la pelea contra el Sixth Guard más peligroso de todos. De verdad que este momento fue genial, porque se muestra el enorme lazo que une a los dos personajes, y se entiende que se quieren sin que ellos tengan que decir ninguna palabra de amor, y a la vez se da a entender que cada uno de ellos sabe que tiene un papel que cumplir en esto por separado, y que si no lo hacen de esta forma van a fallar. Y bueno, parte de esto se vio en el arco final cuando se separaron frente a los cuatro Digimon de Lucia, y ninguno de los dos estaba pendiente de cómo le estará yendo al otro en su pelea, ya que confiaban ciega y mutuamente en las habilidades que tienen, y que incluso si el enemigo era más fuerte que ellos, se las arreglarían para salir adelante. Bueno, lo de Seahard fue una joya espectacular, como les dije en la review de la verdad sobre Ellie, tenían razón, y bueno, valga la redundancia, la razón por la que lo de Seahard fue muy bueno, es porque a pesar de lo cruel que fuera esto, en el fondo de su corazón, esto le trajo felicidad. A ver, yendo al primer sacrificio, el de quedarse en el pasado, Seahard eligió este camino para salvar a Haru y Ellie, y también para proteger el tiempo, ya que tal vez podría haber ido con ellos y haber caído en otra época y terminar resolviendo las cosas bien, pero también estaba el riesgo de hacer más cambios en otras épocas, y eso era algo que él como guardián del tiempo no podía permitir. Ahora, siguiendo esto, llegamos al segundo sacrificio, el de no hacer nada. Esto Seahard lo hizo por el mismo motivo, porque era un guardián del tiempo y no podía permitir que hubieran cambios en el tiempo. Ahora bien, probablemente este era uno de los más crueles, ya que apenas Haru y Ellie se van, y Seahard toma la decisión de no hacer nada, se puede ver la expresión de tristeza que tiene el personaje al ver que se acaba de amarrar a un destino que si bien lo debería enorgullecer como guardián del tiempo, la verdad es que es un destino algo vacío, donde su vida se iba a esfumar no solo en otra época, sino también sin poder hacer nada más por sus amigos. Así que sí, en este punto, el vacío de quedarse ahí sin hacer nada, superó incluso su orgullo como guardián del tiempo. Y aquí llegamos al tercer sacrificio, al que Seahard toma la decisión de hacer apenas ve que Ruesha aún tiene el collar que Ellie debió llevarse al futuro. En este tercer y último sacrificio, a Seahard le dolía no volver a ver a Ellie, pero no se puede negar que probablemente también Seahard sintió miedo de tomar esa decisión, ya que se puede ver en este panel cómo está sudando mientras recibe ese collar. Ahora, esto es algo normal, ya que no es como si él estuviera suponiendo lo que va a pasar, sino que él ya tenía la certeza de que si tomaba ese camino se iba a convertir en ese esqueleto guardián de la tumba de Ruesha. Así que el hecho de que Seahard sienta algo de miedo, aunque sea un poco al tomar esa decisión, lo hace muy pero muy humano. Ahora, una vez que él disipó este miedo, entonces se puede ver cómo también sintió felicidad, ya que él pensaba que el resto de su vida se iba a desperdiciar en el pasado sin hacer nada. Pero al obtener un nuevo propósito, que era el de proteger a Ellie a través del tiempo, él realmente se siente feliz de que con su sacrificio pueda proteger a una persona que quiere. Y bueno, para finalizar voy a dejar esto para otra review, pero bueno, Ellie es una muy buena protagonista. Lo que pasa con Ellie es que a veces se le subestima porque la mina, bueno, a ver, ¿para qué andamos con cosas? A la mina se le sueltan los tornillos, esto está claro y hay que decirlo, pero eso es un rasgo del personaje, nada más que eso. Ellie no es tonta, lo demostró muchas veces y además tiene una muy buena construcción y de hecho la trama principal de todo este manga giraba en torno al misterio de Ellie. Y no solo eso, también tuvo desarrollo, ya que la mina muchas veces mostró deseo de superación y de no ser la mina a la que todos tienen que salvar. Y nada más, estas han sido las conclusiones finales de este manga de Hiromashima, si hay algún personaje que no haya nombrado es porque quizá me gustó, pero no era para tanto, o porque no me gustó, pero tampoco era para tanto. Ahora, ¿a qué me refiero? Pues a que esto es una selección entre lo que menos me gustó, entre lo que no me gustó y lo que más me gustó, entre lo que me gustó. Pero bueno, lo más seguro es que con el tiempo haga alguna review de algún personaje de Raid Master o sobre algún tema más puntual, así que atentos al canal y gracias por acompañarme en este largo viaje llamado Raid Master. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.